Muchísimo gusto estar en Jalisco, aquí en Chapopan. Estuvimos ayer aquí y también en Guadalajara. Ahora, estuvimos haciendo una supervisión a esta escuela de aviación militar y descansamos en un hotel en Guadalajara. El propósito de hacer aquí la reunión de seguridad es entendible. Aquí hemos enfrentado a la delincuencia organizada. Aquí es la sede de uno de los grupos de la delincuencia organizada en Jalisco. Y se está trabajando de manera coordinada. Aquí desde el principio el gobernador Enrique Alfaro se ha hecho cargo de coordinar las mesas que se reúnen todos los días, los integrantes de las mesas que se reúnen todos los días para tratar el tema de la seguridad. Lo mismo que hacemos a nivel nacional, de reunirnos diario a nivel federal, desde el Palacio Nacional se hace aquí en Jalisco y encabeza esa mesa de coordinación de todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad el gobernador. Hemos estado trabajando, repito, de manera organizada. Y ahora, como lo expresé ayer, podemos tener diferencias y eso es consustancial a la democracia. Nadie debe alarmarse. La democracia es pluralidad, es garantizar el derecho a disentir. Sin embargo, en asuntos como este, que tiene que ver con la seguridad del pueblo, con garantizar la paz, la tranquilidad de los ciudadanos, estamos las autoridades obligadas a actuar de manera coordinada, a hacer a un lado las banderías partidistas. Y eso es lo que estamos llevando a cabo en el caso de Jalisco. Vamos a iniciar, si les parece, con un informe del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y posteriormente informaría el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval González. Terminando el general, secretario, abrimos para… Si hay algunas preguntas de parte de ustedes, a lo mejor no hace falta, pero bueno, de todas maneras se abre para que podamos contestar.